¿Qué tal preciosos, preciosas? ¿Cómo estáis? Bueno, en este vídeo les voy a explicar los 10 errores más comunes que yo suelo ver en el gimnasio a la hora de querer ver resultados. Y muchos de ellos, a día de hoy, los sigo viendo todavía en asesorados y esto puede hacer que te estanques o que literalmente no veas resultados. El error número 1 es no establecer metas claras. La mayoría de la gente cuando va al gimnasio, lo único que piensa, o la mayoría de ellos es, bueno, hoy voy al gimnasio, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer pecho? ¿Qué ejercicio voy a hacer? No sé. ¿Hago press banca? ¿Hago 15 repeticiones? ¿Hago 20? ¿Hago 12? No llevan ninguna estructura de absolutamente nada. No llevan ningún plan para ir de punto A a punto B. Algo que os puedo recomendar yo es que, por lo menos, cada semana o cada dos semanas os toméis medidas, circunferencias corporales, peso y fotos para ver cómo vamos avanzando en el tiempo y también llevar un control de la rutina. Ir apuntando, bueno, primero tener una rutina estructurada y luego de eso, cuando ya sabemos los ejercicios que vamos a hacer, las series que vamos a hacer, las repeticiones que vamos a hacer, a la intensidad que lo vamos a hacer, etc. Luego, evidentemente, tenemos que llevar el control. Apuntar las cargas que movemos, a cuántas repeticiones las movemos y es como yo, ir apuntándolo en un Excel o donde tú quieras, pero llevar el control de esto porque es súper importante. Esto va a ser un antes y un después en tu progreso, te lo aseguro. Error número 2. Ignorar el calentamiento. Y a ignorar el calentamiento no me refiero a que no vayas a la caminadora a correr un poquito antes de entrenar pesas. No, la mayoría de la gente hace mal los calentamientos. Por ejemplo, ¿qué sería un mal calentamiento? Pues, evidentemente, ir a la caminadora y ponerte a correr de forma intensa, etc. Eso, olvídalo. Primero es el entrenamiento. Luego, por otro lado, muchas veces yo he dicho en redes sociales, la primera serie efectiva tiene que ser al máximo. Máximo peso, o sea, a ver, si vamos al fallo, si estamos buscando hipertrofia y digamos que vamos al fallo, pues la primera serie tiene que ser al fallo, con el máximo peso. Entonces, mucha gente me dice, claro, pero es que si me pongo el máximo peso, me voy a lesionar. Primero tengo que empezar por menos. Y esto es un error porque mucha gente, por ejemplo, le dices, haz 4 series de 10 repeticiones o de 12 o de 15, me da igual. Y empieza la primera serie con, por ejemplo, 80 kilos y hace, pues imaginemos que es 4 por 10 y hace 10. La segunda serie le pone, en vez de 80 le pone 100 y hace 10. En la tercera serie le pone 110 y hace 10. Y en la segunda es cuando le pone el máximo peso y hace 10. ¿Esto qué quiere decir? Pues que de esas 4 series, la que contaba era la última. Las demás estabas calentando literalmente y no son series efectivas. Por lo tanto, tú me puedes hacer 30 series en un entrenamiento, pero si las haces así, a lo mejor del total del entrenamiento contaron 7 u 8 series. Las demás eran de calentamiento. ¿Qué tenemos que hacer? La realidad es que para hacerlo bien lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, pre-sbanda. Tenemos que tirar de primera serie 100 kilos a 10. Bueno, pues llegamos, calentamos, hacemos una serie con la barra, otra serie con 40 kilos, otra serie con 60, otra serie con 80, y luego ya le ponemos 100 kilos y hacemos la efectiva. ¿Cuántas repeticiones tenemos que hacer en todas las series estas de calentamiento que nos cuentan? Bueno, pues cuando lleguemos a 80, a lo mejor, hacemos 1 o 2. En la de 60, a lo mejor, hacemos 3 o 4. En la de 40 hacemos, a lo mejor, 8 o 10. Básicamente, que sintáis un esfuerzo mínimo, que simplemente es para calentar. Y luego ya vais y hacéis la primera serie efectiva con los kilos que tocan, al fallo o a la intensidad que marca la rutina. Pero esa sería la primera de 4, la de 100. Luego haríamos la segunda, la tercera y la cuarta. Muy intensas. Las de calentamiento no cuentan. Esto es importante. Técnica incorrecta. Mucha gente hoy en día va hacia el lado de técnica deficiente pero con mucho peso y otros a técnica súper controlada. Y normalmente, entre un blanco y un negro, siempre hay un gris que suele ser lo mejor. Por ejemplo, es normal que si tú me haces un remo con barro, pues si vas al máximo y vas al fallo, que me trampees un poquito, que me hagas un poquito de vaivén, que te ayudes un poquito de las inercias. Pero estamos hablando de un poquito. No de hacer un remo con barra completamente con el torso vertical, que no sirve para nada. O por lo menos nos sirve para estimular el dorsal, que es lo que buscamos en este ejercicio. O si, por ejemplo, me haces un press banca y pones un peso con el que realmente no puedes y rebotas fuerte contra el pecho, levantas la nalga del banco porque no puedes hacerlo bien con buena técnica, eso no sirve para nada. Y además, tenemos que entender que necesitamos estar lo más sanos posibles a nivel articular en el tiempo para poder durar los máximos años posibles en el gimnasio. Porque además tenemos que entender que si queremos un cuerpo destacado, necesitamos estar mucho tiempo entrenando para elaborarlo. Por lo tanto, no tiene sentido poner pesos por encima de los que podemos para luego tener una lesión y a lo mejor estar dos meses sin poder entrenar. Y ahí sí que vamos. Vas a perder bastante, bastante de los resultados que habías logrado. Y esto es bastante duro si te gusta mucho el gimnasio. El error número 4 es descuidar la alimentación porque hemos visto al albañil promedio que se bebe una Coca-Cola de 2 litros y come un pan y está fuerte y entonces tú como ves eso, pues dices, coño, pues realmente la alimentación no es tan importante porque mira este crack, mira lo que come y está fuertísimo. Esto es lo que pasa cuando vemos las excepciones y no nos fijamos en la media. Voy a poner un ejemplo económico que escuché hace poco para que lo entendáis. En España, el sueldo medio creo que son unos 1.800 euros al mes, 1.900, por ahí más o menos, ¿no? Pero el sueldo más común son 1.300. ¿Por qué? Porque si tú sacas la media de todos los sueldos que hay en el país, habrá gente que ganará millones de euros, muy pocos, y habrá gente que ganará muy poquito. Entonces se saca la media de todo. Pero la media no quiere decir que sea lo común, tampoco. Incluso estaría por debajo de lo común. Esto quiere decir que en los estudios, muchas veces, hay una gráfica y digamos que los que responden muy bien están a un lado, los que responden mal están al otro, y en el medio, en este abanico del medio, es donde solemos estar la mayoría. Por lo tanto, ¿con esto qué quiere decir? Que no te fijes en la gente que tiene predisposición genética para lograr algo, porque si tú no la tienes, no vas a lograr nada. Y si la tienes, si lo haces mejor, vas a lograr mejores resultados. Porque si el tío que se pone fuerte con pan y coba cola, se pone fuerte con eso, eso quiere decir que si hiciera una dieta buena, se pondría mucho más fuerte. También hay que ver que, bueno, hemos visto a muchos albañiles supuestos, albañiles que solo hacen eso en TikTok y luego nos hemos dado cuenta que no, que van al gimnasio y además consumen hormonas, que esto también es importante que lo sepáis. En fin, pero bueno, es para que entendáis la importancia de la alimentación. De hecho, no es lo mismo consumir 3.000 calorías de pura mierda a 3.000 calorías de comida lo más sana y lo menos procesada posible. Está demostrado que a nivel de composición corporal en el tiempo, vas a estar mucho mejor comiendo lo más sano posible. En volumen ganarás más masa muscular, tendrás menos tendencia a acumular grasa y en definición tendrás menos tendencia a perder músculo y más tendencia a ir perdiendo grasa y no perder rendimiento en el gimnasio, que esto es súper importante, sobre todo en definición. Porque si perdemos rendimiento en el gimnasio, si perdemos fuerza, vamos a tener mucha más tendencia a perder masa muscular y esto no lo queremos. Por otro lado, falta de consistencia y esto la verdad que me toca bastante los cojones de la gente. Sobre todo asesorados que te pagan una asesoría bastante costosa y no la aprovechan. Yo de verdad que no entiendo a este tipo de gente. Por ejemplo, les mando, bueno, pues tienes que hacer esto, esto y esto y esto, ¿no? Y a lo mejor haces la mitad de las cosas. Y a la semana siguiente le dices, bueno, pero ten en cuenta esto y esto. Por ejemplo, manda bebidos entrenando, necesito ver la técnica de ejecución antes de mandarte una rutina a lo mejor más avanzada. Necesito ver, necesito que corrijamos esto, necesito que hagas este cardio. Claro, porque todo va enfocado a la meta de cada persona, ¿no? En este tipo de asesorías. Y la gente que no hace caso, la verdad es que no lo entiendo. ¿Para qué carajo pagas una asesoría? Te gastas una buena plata en una asesoría personalizada con un experto contigo, en contacto contigo por WhatsApp en todo momento y luego no lo haces, crack. O a lo mejor gente que no son ni asesorados míos, gente que simplemente a lo mejor va seis meses, lo deja tres o cuatro meses, vuelve a ir tres meses, lo deja cuatro meses más, va un mes. Vas a tener el mismo cuerpo, ¿eh? De siempre, si haces eso. O sea, no vas a lograr un cuerpo por encima de... O sea, no vas a lograr un cuerpo que se note que estás entrenando. ¿Por qué? Porque cuesta mucho lograr ganar masa muscular y fuerza, pero cuesta mucho menos perderla, pero mucho menos que ganarla. Infinitamente menos. A partir de las dos o tres semanas tú empiezas a tener ya desadaptaciones a nivel de fuerza masa muscular. Si estás tres o cuatro meses sin entrenar, da igual que hayas estado un año entrenando. Tú eres un principiante y tienes que empezar de cero. Porque esto es así. No, pero es que yo ya llevaba un año entrenando y yo ya no necesito una rutina de principiante, porque yo ya sé hacer las cosas. Sí, crack, pero si llevas seis meses sin entrenar y empiezas ahora, no querrás que te meta a 30 series con respawns, drop sets y no sé, que más cosas. O sea, ¿para qué? Para destrozarte y que no te puedas mover, crack. Igual tienes que volver a readaptarte desde cero, de nuevo. Está claro que la memoria muscular existe y te costará menos que si no hubieras entrenado en la vida. Pero igual tienes que empezar del mismo punto otra vez y poco a poco ir adaptándote e ir viendo esta vez cómo va reaccionando tu cuerpo y a raíz de ahí ir ajustando. Esto es importante. Entonces, si tú quieres realmente un cuerpo destacado, no lo dejes. O por lo menos no lo dejes más de una semana. Máximo dos, a lo mejor, a lo mucho. Pero ya, son las máximas pausas que vas a poder hacer. Luego, en el sexto error más típico que veo es no descansar suficiente. También lo veo mucho en mis asesorados. Que a lo mejor te buscan porque no han visto resultados. Luego les mandas una estructura, a lo mejor, de tres o cuatro días de entrenamiento. Porque a lo mejor la persona es muy delgada, tiene muy poca masa muscular, le cuesta subir de peso. Entonces tú lo ves y dices, bueno, yo creo que le va a venir mejor esta estructura porque es lo que he visto en el tiempo y lo que habla la ciencia, ¿no? Y no va a tolerar demasiado volumen. Alguien que pesa 60 kilos con muy poca masa muscular, pues lo ideal es mucho descanso, volumen justo, buena intensidad. Bueno. Pues muchos agarran y dicen, ah, pero es que solo entrenar tres días o solo entrenar cuatro días. Es que yo estoy acostumbrado a entrenar seis días. ¿No puedo entrenar seis días? A ver, crack, piensa un poco. Utiliza un poco el cerebro. A ver, tú me estás buscando porque no ves resultados, pero ¿no quieres cambiar lo que haces? Utilicemos un poquito la lógica, ¿no? Pensemos un poco. Yo sé que es un poco complicado, ¿no? Pensar, pero a veces va bien, ¿ok? O sea, si siempre haces lo mismo, ¿cómo vas a esperar resultados diferentes, mi pana? Hay gente que cree que si no acaba destrozado completamente o si no va todos los días a entrenar, no va a ver resultados. Mira ahora, por ejemplo, que se ha puesto tan de moda la rutina heavy duty, que tiene un volumen semanal bajísimo. Bajísimo. Pero claro, como lo dijo Mike Benzer, entonces tiene más validez, ¿no? Un pinchado más de la época antigua, del lado de school. Un pinchado más, ese sí. Pero si lo manda un profesional que no pesa a lo mejor 30 kilos por encima de su altura, entonces, ¿no? Crack, o sea, piensa un poco. Si buscas a alguien, a un entrenador para que te asesore, él te va a recomendar lo que él crea que te va a venir mejor, porque eso te conviene a ti, le conviene a él mismo. A un entrenador no le conviene que tú no tengas resultados. Entiéndelo. Otra cosa muy importante, que es un error muy típico en la gente que empieza al gimnasio, es ir al gimnasio, hacer entrenamiento de fuerza, pero como quiero ganar masa muscular y fuerza, no voy a hacer absolutamente nada de cardio. Dejo totalmente de lado todo lo que viene siendo ejercicio cardiovascular y solo me centro en las pesas. Eso es un error muy típico y también lo de los pasos diarios, también es muy importante. El NEAT, que es actividad diaria no relacionada con el deporte. Los pasos diarios, que se recomiendan de 7.000 a 10.000 pasos diarios, pero tienen unos beneficios espectaculares. De hecho, se ha demostrado que solamente con andar 7.000, 8.000 pasos al día, todos los días, puedes reducir incluso la causa de muerte por cualquier cosa en un 30%. Esto es muy importante, pero también para nosotros, el cardio y los pasos diarios, el día nos va a ayudar, por ejemplo, en volumen, en tener menos tendencia de acumular grasa y más tendencia a ganar masa muscular. ¿Por qué? Porque estar en movimiento, ser una persona activa, nos mejora a nivel metabólico y hace que el cuerpo asimile de una forma más eficiente a lo que comemos. Entonces, por eso vas a tener menos tendencia a acumular grasa. Igual que en definición, evidentemente los pasos diarios y el cardio son espectaculares herramientas para seguir perdiendo grasa sin tener que comer menos, porque muchas personas tienen como de herramienta para perder peso solo quitar comida y quitar comida y quitar comida. Y no, hay muchísimas más herramientas, mucho más llevaderas, mucho más eficientes que te van a llevar mucho más lejos. Error número 9 que también veo en muchos de mis clientes es tener expectativas irreales. Yo de verdad, que no quiero ser duro con la gente, pero hay muchos que me hablan y me dicen oye, pues yo quiero tener este físico, ¿no? Y estoy así. Me mandan la foto suya y me mandan la foto del físico que tienen. Y a lo mejor me están mandando la foto de un IFBB Pro hasta el culo de hormonas con buena genética y él todavía no ha tocado una pesa en su vida. Entonces, como... Crack. Imaginemos que de repente empiezas a entrenar y eres buen respondedor. Aún así, tardarías como 10 o 15 años en conseguir ese físico y sola y exclusivamente si vas hasta el culo de hormonas. Crack. O sea, ese tipo de metas son irreales, son totalmente irreales y eso nos puede llevar a muchas frustraciones. creer que a lo mejor en dos años vamos a tener un fisicazo increíble y eso casi nunca pasa. Casi nunca pasa. Tenemos que tener metas a corto plazo y mucho más reales. Y sobre todo, yo miraría el tema de llevar el control de las metas en lápiz y boli o apuntándolo a algún sitio como lo habíamos dicho en el punto anterior. Tengo X marca en banca. Ok. Pues en tres meses quiero tirar esto. vamos a trazar una programación que nos lleve de tirar a lo mejor 70 a 80. Por ejemplo, empecé con este peso corporal y esta medición de cintura. Ok. Pues vamos a intentar en X tiempo quitar tantos centímetros de cintura, tantos kilos y vamos a llevar el cálculo de todo. Buscar metas cortoplacistas o incluso a mediano plazo. Pero no pensar en ese tipo de cosas porque realmente a lo mejor no llegas ni en la vida y lo más probable es que no llegues en la vida a ese tipo de físicos. Tenemos que intentar buscar pues eso, ver que estamos logrando cositas a corto plazo, metas cortas, porque eso nos va a ayudar a tener más adherencia en el plan y no caer en frustraciones. Quítate de la cabeza tener el cuerpo de The Rock, de Zeboom, de quien tú quieras con 30 a 40 kilos por encima de tu de su altura consumiendo hormonas y con buena genética porque eso en el 99,99% de los casos no va a pasar. Hay que tener los pies en la tierra. Por otro lado, en el último error que voy a comentar en este vídeo es ignorar las sensaciones de nuestro cuerpo. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que si por ejemplo tú tienes una rutina súper bien estructurada, increíble, pero por ejemplo te empiezan a doler los codos porque a lo mejor estás metiendo demasiado volumen que tiene que ver con los codos, pues tendrás que hacer un ajuste. Si ves que a lo mejor no logras mejorar en cargas, pues tendrás que hacer un ajuste. Si no te logras recuperar de la rutina y por eso te sientes más cansado o empiezas a dormir peor, etc., pues tendremos que hacer un ajuste. Siempre, o sea, algo personalizado, por ejemplo, realmente personalizado se va a ir personalizando con el tiempo. Un entrenador que tú le contratas, mándame una asesoría personalizada. Puede personalizar en cuanto a, bueno, cuántos días quieres entrenar, qué distribución quieres hacer, cuáles son tus metas, pero realmente la personalización real luego vendrá semana a semana, vez a mes a mes cuando tú le des tu feedback al entrenador y a raíz de ese feedback él podrá hacer o cambiar lo que tenga que hacer o cambiar en la programación en general. Eso es lo que te va a llevar a tener mejores resultados y llegar a la meta que tú quieres. Si quieres, para que aprendamos todos, coméntame en los comentarios algunos mitos o tonterías que tú hacías cuando empezaste y ahora ya sabes que no sirve para nada y así aprendemos todos. Ya saben que interesados en asesorías me pueden hablar al WhatsApp que tienen aquí en la descripción. Ahí les mandaré información, precios, etcétera y podremos ver caso a caso concreto. Y perdonen la voz porque, bueno, tengo un poquito de gripe, pero bueno, ya acabamos el vídeo aquí y les mando un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!